El arte, esto va a ser saludable ¡Vamos! Si pudieras comprender lo que yo siento Me te dirías que para mí me fue un cuento Esto es algo deformado aquí muy negro Y que brota cuando digo te quiero Yo no tuve que buscarte tan siquiera Tú ya estabas en mi vida desde antes Te solté la copa a un ángel Mi ilusión, mi niña de esto Ahora dime cómo olvidarte Si tú ya vives en el mundo de mi alma Tú eres para mi todo Y yo para que nada Y ahora dime cómo olvidarte De él Ahora dime cómo olvidarte Si tú ya vives en el mundo de mi alma Tú eres para mi todo Y yo para que nada Y ahora dime Cómo olvidarte ¡Gracias! ¡Gracias!